Bienvenidos a una historia borrosa, una plática en el mi clan entre muertos, acompañados de alcohol, pocos expertos en el tema y confundidos sin entender la luz en el más allá. Salud, almas en pena. Bienvenidos a otro viernes borroso, es un placer estar otra vez aquí con ustedes chavos. Y bueno, pues el día de hoy nos toca hablar sobre el día de muertos, es un tema que aquí en México pues también se da mucho por las tradiciones que tenemos, sobre los... Según. 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 Sí, porque como hay tanto muerto, todos los días son días de muerto. Sí, sí. Ya es una costumbre. Ya es costumbre. Ya es costumbre. Ya es costumbre. Como dice este vato que es estandopero, el... Flaco está bien. No, el chaparrito que está bien morenito, también norteño. Ah, que dice que es... Ese, ese. Es como... Como los trincos cuando están en invierno, güey, porque siempre amanecemos menos uno, menos dos, menos tres. Ah, es el pinche el Alan Saldaña. Alan Saldaña, ese cabrón. Aquí en Guanajuato, menos tres, menos cuatro, menos cincuenta y nueve. Yo creo que si no hubiera un cancero absoluto, güey. Sí, menos cuarenta, güey. Sí, menos cuarenta, güey. Y entre el anaco y el cockpit, no sé quién mata más. Sí. De hecho, bueno, vieron la noticia de que hoy encontraron una foto con cincuenta y nueve muertos. Nosotros festejamos bien el día de muertos, ¿no, mamá? Sí, güey. ¿Cuál? 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 Que se vea, que se festeja. Sí, es verdad. Exacto. Y bueno, para iniciar este programa, le vamos a dar aquí la bienvenida a Guanajuato Arturo, que nos va a hablar un poquito sobre el inicio de la tradición. Pues mira, la tradición del día de muertos, como tal, no es una tradición tan indígena o tan mexica como realmente se cree. Es una mezcolanza, ¿no? Es una mezcolanza de tres culturas, pero primero pues vamos aquí a adentrarnos un poquito a México. Todo empezaba en el Mi Clan. Cuando una persona moría, un mexicano moría, a este vato, güey, en lugar de nada más pues echarle la bendy cámara, por cuatro años le estaban poniendo ofrendas, güey, porque cuatro años es lo que tardaba el alma en cruzar hasta el fondo del Mi Clan. Sí, bueno. Cuando tú te morías, te ponían un perrito, un xolo escuincle, nada más hay dos razas de perros que son 100% mexicanas, el chihuahua y el xolo escuincle. Entonces tenías que cuidarlos, güey, ser buen pedo con ellos, para que cuando tú te murieras y te enterraran con uno, este cabrón te ayudara a cruzar el río, güey, para llegar al Mi Clan. El río bravo. ¿Cómo te decía, güey? No, 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 no. Que los dejan en la azotea y todo eso, güey, así, güey, ¿te acuerdas que me dejaste en el techo? La neta, no pasa. Fue un cabrón. Fue un player PRI, un azul, güey. Un partido verde. Un partido verde. Un partido verde, güey. No pasa. Un partido verde, güey. Quédate aquí y mil biches salen al perro. Entonces... Como cadeneo en el antro. Vale. Que ese se sufre ahora, ¿eh? ¿Dónde está el Popeye? El Popeye es el Popeye, el Popeye es el Popeye. Entonces, este... Entonces... Por cuatro años le ponían a este men comida, agua, porque el viaje a mi clan está cabrón, güey. Mandarinas, güey. Sí, les daban todo, güey. Les dejaban su comida favorita y todo. De ahí viene esa tradición que... Nunca se festejó realmente el 2 de noviembre esta tradición. Se festejaba tres veces al año. Era en abril, en julio y en octubre. Nunca fue en noviembre. ¿Y por qué será en noviembre? Ahorita vamos a llegar a eso. Somos en octubre a aguantar. Espera. Falta cuatro, tres días para... Eso es así como, güey. Aquí en México se hacía este pedubli en esos tres meses. Y era cuidar a tu muertito por cuatro años para que llegara a mi clan. En España, güey. Sobre todo en Castilla. Se celebraba el primero de noviembre. El... Perdón. Scratche, ven. Ya está haciendo efecto. Dale. Dale, dale. Dale, dale. De hecho... El moño. Un paño. De hecho, el primero de noviembre es el día de todos los santos allá. Y el 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, güey. De ahí es donde se agarra precisamente que sea el 2 de noviembre. Simón. Este... Estos güeyes también le dejaban comida, pero le dejaban comida a los santos para que les ayudaran con milagros y la chingada. A mí comen en tierra. El perro. Y... Y los celtas, güey, lo celebraban desde muchísimo antes de que los españoles estuvieran unidos y se fundara España y todo este pedo. Y ellos lo celebraban el 31 de octubre, güey. Que es la noche de Halloween. Sí, sí, sí. Estos vatos lo hacían ese día porque es cuando celebraban la cosecha, güey. Ellos levantaban sus cosechas y celebraban el año nuevo, güey. Ellos lo celebraban el 31 de octubre y esta celebración se llama el Samhain, que es la temporada oscura del año, güey. Si se nos fijan, bueno, ahorita por el cambio de horario, pero normalmente dura un poco más la noche, güey. Empieza a las seis y media de la noche, cabrón. A mí no me gusta ese pichón. No, güey, como en Canadá, ya ves que también dicen que llegaron a Canadá antes. Tengo un compa que estuvo un rato por allá y decía que allá empezaba de repente a oscurecer como a las seis, hasta las cuatro de la tarde comenzaba a oscurecer, güey. No, güey, qué feo, güey. No, qué chingón, güey. Sí, que de repente dice que estaba así, de repente salía y decía, ah, cabrón, ya, ya está viendo oscuro. Se despertaba a las dos de la tarde, ah, cabrón, al día otra vez. Ah, normalmente no se le jane. Ahí se aplicaba el servicio noche, joven. Pero imagínate, o sea, oscurecer a las cuatro de la mano. Pues de hecho hay que saber dónde, no sé exactamente dónde, pero nada más hay dos días al año, güey. Pero no me acuerdo dónde es, es en uno de los pobres. En la Antártida. Alguna película. En la Antártida que de hecho creo que por el movimiento terrestre. En Alaska dura como seis meses. Como seis meses de la noche. Y hay una película de vampirosos, 30 días de noche. Le di un poco de actriz. Está buena la película, vean. Bueno, en este periodo que les digo que es el Samhain, este, es cuando la barrera que divide el mundo de los vivos con los muertos desaparece, güey. Y también los celtas dejaban ofrendas, güey. Siempre han dejado como pues la mayoría de las culturas ofrendas, güey, cuando alguien se muere. Lo hablábamos en el episodio de los egipcios, güey. En todos lados siempre rinden culto a los muertos. Imagínate que si nos hubieran conquistado realmente los celtas. Uhhh, me dicen este nombre llegando, me das un taco jaim. De pito jaim. De pito jaim. Dora jaim. Dora jaim. Cuando el cristianismo Se extiende Ya se labraban estos vatos El día de todos los santos Ya se había fundado El catolicismo Y en el año 741 El papa Gregorio Mueve el día Bueno Pone ya el día de todos los santos Oficialmente el primero de octubre Que coincidía con el Día de todos los santos Oye, esta parte que hablamos También la otra vez del calendario Gregoriano ¿También viene de él? ¿Del papa Gregorio? No sé Ay cabrón Ya nos vemos como que Es que se pone ya la religión Sí, porque en todas estas formas Es más cabrón de sus fechas Porque acuérdate que la religión O las tradiciones las pone quien conquista Claro Yo creo que también esta parte Del calendario Gregoriano Pues también supongo que tiene que ver Con esta cuestión de la religión Porque de hecho el calendario Gregoriano Empieza desde el nacimiento de Cristo Exacto Que es el calendario que reprimos ahora En estos días Que es el calendario que recorremos Estaba mal hecho Casi todo el mundo se calienta Si recordamos estaba mal hecho Sí, claro Pero ahora como con 5 o 6 años de desfase Sí Debería ser 5 años más Y creo que de hecho en el Congo Creo que en el Congo Creo que en el Congo Creo que en el Congo ahorita Miren que son 6 años antes ¿En el Congo? En el Congo Digamos que esos güeyes Sí son los que van al pedo Sí, de hecho creo que esos güeyes Ahorita están en el Son 6 años antes Están como en 2014 Los japoneses Van a estar como 10 años más güey Bueno No, los chinos ¿no? Toda la cultura asiática Yo creo Que ha de estar avanzada No, no mames Escuchar a un chino Peleando con un japonés Te habían matado Sí O se quedan de risa de ti No sé Ah, pinche mexicano Y luego Bueno, esta celebración Que les digo Que pone este vato güey Lo empiezan a conocer En el mundo relozajón Como All Hallows Eve Ya más adelante Conocido como Halloween Ya cuando los pinches gringos Se empiezan a hacer Sutilitos culetos Que son fiestas paganas ¿No? Al final del día Que el día de brujas Que era porque Supuestamente El día que las brujas Salían a A llevarse a los niños Y empiezan a A cambiar a los niños Por dulces Exacto Y eso sale en un Teo filtro de los Simpsons De hecho Hay otro dato güey Donde la palabra Hallow Viene del idioma sumerio Que te gastas como latín Te sigo Hallow Y win Significa güey Entonces traduce Te sigo amigo Cuando dices Hallow güey En México se dice Hallow Güey Si quieres Güey Me voy a echar Unas barras 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 Güey Cuando alguien Cuando alguien te diga Güey Quiero unas cabamas Hallow Te sigo güey Te sigo Te sigo Estos decían Ah pues ya es como un espíritu chucarrero Ahí como dirán El chavo del ocho güey Y ya no te hacen nada Como ahora las cobitas De que te sigue un fantasma La verga y te tapas Y ya no Te tapas con la del tigre Y ya es inmunidad Ya no puede hacer nada güey Es inmunidad Es inmunidad Como que yo pensando Pues es que como disparas ¿No? Disparas así güey Entonces si yo me tiro Pues por eso siempre te dicen Cuando alguien te va a ir Cuando te vayas al suelo Güey es la regla básica De rosa de bala Sí ¿Y el rosa de bala? ¿No? ¿A veces? Es un alburet Rosón de bala Rosón de bala Y luego Eh bueno aguanta Es que quería comentarles Un poquito también Sobre las brujas Ahorita que decías algo Sobre las brujas Güey es que me acordé De las cosas bien pendejas Que hay aquí en México No sé si solo así en León Donde ven una lechuza Y piensan que es una bruta Güey Entonces empiezan a gritarle Chingo de groserías Y ya con eso O sea no creen en el cobit Pero piensan que es Es una pinche bruta Las matan No hagan eso De pinche gente Poco que en serio Creencias de gente pendeja Creencias de gente pendeja Pero Tampoco sacrifiquen gatos negros Güey Sacrifiquen su pueblo Que se pinta negro Güey Pero los gatos no Sacrifiquen su pueblo Con chabroso Con chabroso Con chabroso Que sus codos Que rapean Sí Güey Es más mala suerte Su bollo negro Que el propio gato negro Que el gato negro Ese codo Tiene algo Que es lo que es De un toque Hay un meme Bien cagado Güey Cuando dice Tatuajes tradicionales Mexicanos Y pasan codos negros Güey Tatuame el codo No se hace menos Despintancio No es de colonia humilde Solo de colonia humilde Pero si me lavo de codos Güey La neta Y te lo paga un estropajo ¿Y luego a las brujas? ¿Y luego a las brujas? Eh bueno Nada más era eso Güey La neta Me caga que les griten Y que las maten Güey Hora de lechugas Hashtag Lechuga No le den groserías a la rechuga Mucho menos a la rechuga Mucho menos a la rechuga Mucho menos a la rechuga No A la rechuga No, a la rechuga No, a la rechuga Chinga tu madre A repollo No, si a la rechuga No, si a la rechuga Pero chinga Es un mato O sea, ahí en culero Sí Bueno, a veces A veces Bueno Cuando los españoles llegan Intentan imponer Pues ya Todo este pedo A la cultura mexica Que ya ellos Ya habían mezclado Con la celta Güey Entonces Los mexicanos Como buenos Vale vergas Pues les valió pito Y no lo hicieron Sí, porque al final Nosotros nos O sea Si traemos mucha Como mucha raíz Prehispánica Y todo ese desmadre Pero muchas de las clases Que llegan ahorita O de todo lo que creemos Ahorita Que mucha gente También dice No, es que aquí Fue te acabamos Tendrían los muertos Si no, hombre Te acabamos De los malos No Y en otro lado Es una mezcla De todo También está Totalmente México perdió mucho Después de la conquista Y todo lo demás Precisamente es algo Que voy Este ya fue Una celebración mezclada Ya no es algo Es como Nosotros Somos precisos Sí, ya no hay Que sea una raíz Totalmente limpia Tradiciones y costumbres No están como Del todo puras Porque ya está mezclada Con las creencias De los españoles Pura mamada Porque Para el siglo XVIII Ya se había establecido Ya formalmente Todo este pedo La tradición Ya empezaban A festejarlo Y ya para el año De 1821 Ya se fija El primero de noviembre O más bien Ya el dos de noviembre Mejor dicho El día de muertos El ayuntamiento De la ciudad de México Ya lo convierte En una fiesta nacional Ya es algo Que se celebra En todo México Y precisamente Desde el gobierno De Lázaro Cárdenas Empieza a vender La idea De que Esta es una fiesta Que es totalmente Indígena O Azteca O mexica Como lo quieren decir Este Para que El pueblo mexicano Wey Empiece a tener Este sentido Patriotismo O Como lo que hicieron Con el Pipilago Que Fue una parte Que se inventó Para que la gente Tírate al suelo Para que la gente Lo sintiera Que pertenecían De hecho Ya esta celebración Porque no sea Algo más pagano Es que Esa es la cuestión Que muchas De las culturas Que nosotros tenemos Es La mezclan Con nuestra cultura Con nuestra raíz Para que nos sintamos Identificados Que es lo que pasa También con lo que Es la La virgen de Walu Pues lo que pasó Con los mexicas Wey Les hacían quitar Las piedras De sus pirámides Para construir templos Y así asistieran A misa Wey Lo hicieron Es eso Y ya para terminar Este Como Introducción A la celebración Wey Esta fiesta Este No sé El día festivo Wey Ya tiene una Certificación Por la UNESCO Como un patrimonio Este Inmaterial De la humanidad Wey Ya es una fiesta Chimona Ese es el día de muertos Entonces ya lo tienen Como marcado Ya muertos Patrocinanos Ya se marca Patrocinanos Todos Que somos mexicanos Es que es una bonita Celebración Desgraciadamente Este año No lo vamos a poder Despejar Como siempre Riendo el panteón Y eso No olviden A sus muertos Y quédense en su casa Aparte Lo pueden hacer Wey Si quieren hacer Algo chingón Pueden poner Un altar de muertos Los altares Tienen mucho Misticismo Exacto Porque tiene Es igual nuevamente Una mezcla Entre Ya raíces Prehispánicas Con Españolas Los altares de muertos Llevan muchas cosas Como semillas Que representan A la tierra Las velas Que es la luz Que guía a los muertos Pero es el fuego El papel picado Que es el aire Y por ejemplo Este Bueno Va dividido En pisos Y se tienen que dejar Escalones Son siete escalones Porque representan Los siete niveles Del mi clan Este Que al final de día También serían Como lo que viene Basado Lo que viene Basado En los siete círculos Del infierno También Este Y también Tienen que ver Mucho en cómo murió La persona Si murió De causas naturales Creo que se quedan En el nivel de la tierra Si mueren ahogados Esto es porque Tlaloc reclamó su alma Y se van a otra parte Del mi clan Que tiene un nombre Específico Y no es como Lo cuentan los católicos De que todos mueren Y todos van para donde No Todos iban a un lado Cierro o infierno Los guerreros Iban a un lugar chingón Como los vikingos Que se iban al Valhalla Y todo este pedo Igual Bueno Rápidamente les comento Los dos niveles Los dos primeros niveles Representan La división del cielo Y la tierra Y los frutos de la tierra Y bondades del cielo Como la lluvia Después los siguientes Tres niveles Representan El cielo La tierra Y el inframundo Debido a las ideologías Religiosas Europeas Que han cambiado Su significado Con el paso del tiempo Pues ya saben Nos colonizaron Y pues Esos güeyes Dicen una cosa Y se mezcla Prácticamente Con la cultura Prehispánica Los siete niveles Los siete niveles Bueno Representan El atravesar Del alma Para poder llegar Al descanso O a la paz espiritual Según la práctica Otomí Los siete escalones Representan A los siete pecados Capitales Pero eso ya es Un país más europeo Ajá Exacto Y acá hay como Con la casa Estaba bien chido En todo este camino Que iban pasando En mi clan Iban pasando Por lugares Que les iban quitando La piel O sea Realmente eran cuatro años De que tu piel Se iba desgarrando Hasta que llegabas A ser calaverita Eso a mí Se me hizo bien chido Porque es como Que saca De su calaverita En un video De Robbie Williams Que se llama Rock DJ Y se va quitando La piel La DJ Y al final Se quedan los huesos Quizás Así son los niveles De mi clan Cuando te gusta El party Bailas Te bailas Te vas quitando La piel frente a rucas Se come tu piel En frente a rucas Entonces van todas Bailando en patines ¿Quieres ver con los nervios? No Y también Cuando te quieres meter De DJ ¿Quieres meter de DJ? ¿Quieres meter de DJ? Desnudate Quítate la piel Nuestra piel No te hagas de DJ 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 Bueno a veces Bueno a veces Y bueno pues ya que estás contando eso También creo que traes algunos datos ¿No? Sobre como se celebra De algunas partes De No Otra cosa que también Yo quería decir Era que Este Hay muchas cosas simbólicas Que ya no se representan En estos días Por ejemplo También el camino de Sempaluchi que es con el que tienes tú que guiar al muerto ¿Sabes por qué era, güey? Cuando estaba viendo este pedo del cempasuchi estaba mamón porque cuando morían, güey las personas normalmente las enterraban alrededor de una iglesia, güey entonces cuando la persona moría, llevaban flores a la iglesia entonces hubo una epidemia muy cabrona, güey no me acuerdo qué enfermedad la enfermedad de cólera o una mamada no, no fue Mirela, fue creo que cólera fue el único culero, fue el único culero que nos acercaron a los españoles fue el único fue una epidemia muy fuerte que hubo tanto en España como aquí en México la peste en grima no, 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 era como cólera fue español ¿si? que los, los, las iglesias ya no se dieron abasto con tanto muerto y que fue que ya empiezan a inaugurar panteones fuera entonces como ya no podía llevar las flores a la iglesia empiezan a hacer los caminos de sempazuchil para guiar al panteón y ya las flores las dejan oficialmente en las tumbas y como les comentaba esta parte del sempazuchil que supuestamente el sempazuchil es quien guía a los muertos de regreso al mi clan, cuando ellos bajan a comer a la ofrenda que es una ofrenda obviamente para los muertos regresan, pero tienes que tener un camino de sempazuchil que los guíe para que ellos puedan alzar mi clan si no se quedan aquí en el en el hotel de Nath y por eso es que te ven el burratorio y te asustan y te... y ya un papa que todo lo del burratorio si salía, si el padre ya no se salía porque el papa dijo que ya no existe pinche papa, desinformación es que al final del día es un negocio wey como ya ves wey que antes decía que todos los gays se van al infierno y como está en crisis, ahora si las gays ya pueden regalar su dinero ya hay un cielo que es comunidad LGBT ya te vas al cielo LGBT imagínate al Dante así como ¿y ese círculo cuál es? pues es el de los maricas bueno, creo que no iré antes de pasar por aquí tienes que tomarte los tobillos y toser vas a entrar al purgatorio te va a dar el purgatorio te va a dar el purgatorio después de purgarse con el pulgar ya la Anette nos va a decir algo sobre las tradiciones les voy a hablar un poquito de las tradiciones en algunos estados porque, o sea, si a nivel nacional todos festejamos el altar de muertos ir a pedir calaverita este, pues ir a los panteones a ver a nuestros difuntos familiares, amigos, etc. y bueno, les voy a comentar un poquito de cómo se celebra en Veracruz el 31 de octubre se esperan los niños o a los nativos ahí que recorran las calles y bueno entran a casa vestidos de pescados o qué vestidos de pescados o entran a las casas a recoger sus ofrendas y el 2 de noviembre la comparsa de viejos dan por la ciudad con dirección al cementerio van bailando los viejitos al cementerio donde se mezclan las familias y todos van a visitar a sus difuntos la fiesta del día de muertos o todos santos es una de las más grandes tradiciones de México y Veracruz en cada una de las regiones del estado se puede disfrutar de mucha cultura y gastronomía o si algún día quieren ir a Veracruz vayan y festejen día de muertos como en Morelia que es en Pátzcuaro o en Mérida que también hacen su celebridad o el león que te mata el león que te mata ¿no? entonces bueno en municipios como Chico, Coatetej, Papatla Naolico y Jalapa entre otros pues llenan de color el festejo se han posicionado a nivel nacional como uno de los lugares con una de las tradiciones más pues como visibles entre todos como muy llamativas y bueno no es nada más porque festejan sino que promueven y fomentan la tradición del día de muertos entre algunos festejos se encuentran celebrando en Papatla se ponen los voladores de Papatla el día de muertos y se mueren de hecho fíjate que ahorita ya son un poquito más avanzados los voladores ya son inalambre y ya son por bluetooth oh mame uno va a un poquito ¡ay, bye, 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 bye! así que ¡wey! ¡si me fue la señal! ¡vete a la vez! ¡wey! ¡wey! es que el que se le corta la señal ya le falló ¿verdad? o sea se mueren muertos y ya le haces vueltar wey porque te volaron ves mamá te volaron y estaban volando como avión y bueno entre algunos festejos ya están los voladores de Papatla y en las fiestas retoman la tradición indígena rindiendo homenaje a los fieles difuntos mediante cantos y rezos así como rituales y danzas totonacas o sea les bailan a los muertos les cantan les perrean les perrean perreo post-mortem sí sí necromantics en el municipio de Nolinco se hace una pues como que se juntan todas las personas y cantan a los muertos y bueno esto se puede se puede disfrutar si van como turistas pues pueden ver como todos ahí hacen como un cotorron para los muertos ¿no? en Jalapa llega la cultura con el festival cultural Mictlán en el que participan compañías de artes que interpretan diversas puestas en escena alusiva en este día junto con los altares en el palacio municipal y de gobierno que son una tradición que todo el mundo festeja o sea toda la parte como de palacio municipal y la zona como zona centro ponen sus altares y puedes ir a visitar puedes ir a ver como ellos hacen su tradición en Veracruz y bueno a norte del estado en Xantolo es una fiesta popular que combina elementos prehispánicos y míticos con elementos de la colonización y religiosos de la iglesia católica que pues bueno juntos forman como el patrimonio de las tradiciones y culturas de Veracruz no sé ¿alguien ha ido a Veracruz? ¿a César de la Muerta? no, pero yo no hablas de ella ¿en serio? ¿de qué parte? de de la Cunda Veracruz Veracruz pero bueno eso es como festejan al sur en la parte de Veracruz ¿no? Pedrito Puebla Hermosillo y bueno en Oaxaca el primero de noviembre se realiza una costumbre llamada llevar a los muertos la cual consiste en regalar a los parientes y amistades de la familia una parte de alimentos y ofrendas para de casa en casa para que como les entregan las despensas o sea el gobierno ándele o sea ellos no crean la ofrenda son los muertos o sea les ayuda a la banda fíjate que Rodrigo tenía un maestro que festejaba el día de muertos siempre de hecho lesion el cadáver no siempre parecía muerto el caso pues festejaba porque era muy festejaba porque parecía muerto el cadáver es un muero de ganas es un muero de ganas de festejar es que toda esta parte fíjate que los muertos yo siento que todas las culturas es como como un este tanto un respeto un miedo que le tienen a la muerte ¿no? pero en México es como una admiración wey ajá ejemplo se mueve es que hasta te burlan de la muerte con las calaveritas con las calaveritas pero ejemplo en muchos lados es el después de la ofrenda calaveritas y la verga y aquí no aquí hicimos un desmarre wey el pinche perreo le pones un tamal le pones arroz le pones un chile y suena y suena y suena y suena se le fue el marido le pones tu tamal le pones un rato no, porque al fin ese no hayan he comido otros dos tres weyes pero ahora ellos no de hecho a ver quiero hacer un paréntesis ¿saben por qué se les llaman catrinas? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿nadie sabe? ¿no? ¿nadie? no, nadie ¿saben personas que tenemos en el público ¿no? nadie se les llama catrinas porque eran personas que en la época prehispánica pues eran vendedores de cosas cualquiera ¿no? un vendedor no sé de comida y en las noches esas personas se vestían de una manera elegante y entonces va bien el término catrina o sea de ese alegrado ay wey no mames vienes bien catrina o sea que vienes bien elegante y se supone que ese término lo origina Diego Rivera una pintura muy famosa de Diego Rivera que pinta la catrina con gente pero la de la plaza ¿no? sí y ese está ahí en reforma en la y era una burla para la gente que se creía europea pero tenía facciones de indígenas wey sí wey es como en la mañana tú trabajas vendiendo papas en delta pero en la noche pasa el chabola bien arreglado te compras un pinche crayón te crees la verga wey pero te ves catrina por fin el chabola vende una pizza bien verga no nos patrocinen así también me deja la pizza de chabola con esto así chingones no no esta vez que fuimos compramos una pizza de cochinita wey no no me ha gustado no se dejamos no nos patrocinen en la porquería en el zap también ahí venden y está más bueno acá es más vegano el pedo te venden de mandarina o cosas así pero también está muy chidas no sabes ¿sabes dónde? en la madrugada ¿pizza de mandarina? sí wey está muy chida está muy chida bueno este programa se trata de ¿dónde está muy chida la pizza? sí no wey yo pensé que en Oaxaca celebraban como que los tacos al pastor dos por uno no 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 El mundo piensa que se burla de uno. Y nomas Paco les entiende. Este es un insulto para mí. Tapa mi agua y se le escumpen. No voy a hacerle al taco. Perdón. De hecho aquí dice, el primero de noviembre todos van a los tacos dos por uno. Oscar también está bien autóctono. Sí, también está medio acá, medio autóctono. Sí, creo yo, sí creo yo. Todos somos creo yo. Creo yo que soy... No nos desviamos del tema. Ellos, bueno, llevan esta celebración como llevarán muerto. Y la celebración es muy popular que invoca los espíritus de los incestros para invitarlos a convivir con nuestro mundo. Ancestros, incestros. Para invitarnos. Si son de Monterrey. Si son regios. Ganamos a la prima. Porque la prima será mejor. Güey, pues hay que al final del día, si nos basamos en la religión católica, todos somos hijos de incesto, ¿no? Pues sí. Hijos de Dios, porque todos somos hermanos. Sí, ¿no? Y a padre también. No, güey, porque nada más había dos papás a la niebla, güey. Ajá, entonces... Eso sí. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo vergas que vieron acá y ni a ver? Es muy chivón. Les dice Milky Brothers para los académicos. Exacto. Entonces invitan a los muertos a convivir en nuestro mundo, por lo que se procura tratarlos muy bien, de una forma atenta, para que los muertos pues digan, ay, a huevo, me recibieron muy chingón, gracias. ¿Sabes qué, güey? De hecho está bien chido porque en todas partes de México se celebra de una manera muy chingona. Ejemplo, sé que en Aguascalientes hacen un festival muy chingón del Día de Muertos, güey, en un pueblito que se llama Mísquic, en el Estado de México, este, y en el lago de Páscaro, güey, en Michoacán, hacen cosas bien chingonas. En Guanajuato, el famosísimo túnel Feb, que es este, también un festival. ¡Qué mamá! Y también, ¿sabes? Hay una parte en el norte, no recuerdo cómo se llamaba, que por ejemplo van a los panteones y sacan de las tumbas los huesos de sus discontos y los limpian, güey, y los... No, eso no es aquí. No, no, eso es en el norte. No, no, no es en México. Sí, es en México. Ay, bueno. Yo sabía... De hecho, Antejoz hace largo, hizo una edición especial de sus botellas de tequila, de tradicional, güey, precisamente por ese pueblo donde sacan los restos de esos difuntos. Yo tenía entendido que era como en Malasia, Indonesia. No, yo traigo, de hecho, la historia, güey. Tengo la historia. Donde los visten y los tienen así como... Se los ponen en posiciones como, por ejemplo, si a alguien les gustaba fumar. En Indonesia. Ajá. Se llama Zoraja, la isla. Ajá. Sí, que en el hecho los sacan y los ponen, nos cuentan, si a alguien les gustaba fumar y pistear, lo ponían con cheve, lo ponían con... Ahorita les cuento un poquito sobre esa historia, aquí traigo el dato también, güey. Te voy a decir aquí en México, en lo que cuentan acá, en México en dónde es, güey. Bueno, en la actualidad se inicia en Oaxaca el festejo a mediados de octubre, con la adquisición de productos para colocarlas en los altares de muertos. Desde muy temprano, yo creo que como desde el 5 o 10 de octubre la gente empieza a vender cosas para crear el altar. Porque la gente desde mediados de octubre ya se hace el altar a su muerta, ¿no? Muertos para mí es nomás la cheve. Sí, güey. Yo también le podré aportar la cheve. Sí, por eso... Las medidas me necrosis porque me aportan a mí es muerta. Porque tengo también una muerta, pinche mato, güey. Y bueno, pueden encontrarse productos característicos como el mole, los dulces oaxaqueños, la calabacita. Los jamoncillos. ¿Para cuál? Los jamoncillos. Entonces para hacer... El tejocote. Una cosa que se llama nicuatole, que es una especie de gelatina de maíz prehispánica. Acompañados por chocolate, leche guagua y bueno, una gran diversidad de panes de muerto. Que ya saben, a todo el mundo le gusta el pan de muerto. Si te puedes comprar una leche león, una leche lada, pero una leche guagua... Se llama... Se llama pomuch, güey. Aquí en México, donde hacen esa parte que te digo, que sacan los restos de los cuerpos. Bueno, los esqueletos. Los limpian y conviven con ellos, güey. Se llama pomuch. Pero yo estoy entendiendo que es una... Una tradición indonesia, ¿no? Sí. Que es donde sacan los cuerpos y los ponen en maneras con... En el lugar donde él le gustaba estar. Porque entonces a él le gustaba estar en un bar, iban y los ponen ahí. Que chico, güey. Imagínate que vayan llegando de chaboles. De hecho... Bueno, les voy a platicar un poco de ese perro, güey. Ya, güey. Aquí como en México, se cree que los perros son tus guías hacia el otro mundo, hacia el más allá. Claro. En la isla de Toraja, se piensa que no son búfalos. Entonces, allá en Toraja, se critican mucho los búfalos para que se acerque más a este perro. Si un búfalo muerto, pues es cuando guía al difunto. Creen que después de la muerte, el alma permanece todavía en la casa. Y son tratados como vivos, güey. Es como... Bueno, se dice que la ciudad donde los muertos literalmente viven con los vivos. Entonces, es lo que decía Paco. Donde, por ejemplo, los entierran. Son... Creo que duran cada tres años ese pedo. Y los visten, los llevan a pasear y así como estaban, les ponen cigarros. Ellos no los llaman que están muertos. Dicen que están enfermos. A mí me pagan. Y... Y le dicen que no me dijo la psicosis. Se le llama manene. Significa cuidar a los antepasados. Ok. Y el funeral es muy caro. De hecho, te ponen a ahorrar casi toda tu vida para el día que te mueras, pues hacer este tipo de funeral. Bien, cabrón, güey. Qué culero, ¿no? Y muchos hasta después de un marco siguen ahogando. Es como calloso, güey. Te preparan para no hacerte. No, y fíjate que hay muchas leyendas urbanas sobre muchos también actores. De que me acuerdo mucho el de Joaquín Parda B. Que dice que cuando él murió, cuando murió Joaquín Parda B, él todavía estaba vivo. Era como que él lo enterraron en un estado catatónico. Entonces, es cuando nos desentierran para hacer esquema. Ah, sí, ¿no? De hecho, se implementó un sistema, güey, ahí por... Yo creo que después de la época medieval, ¿no? Porque había una enfermedad, te de cuenta, que te pareces como si te hubieras muerto. Catatónico, catatónico. Y entonces, en la parte de abajo del ataúd, güey, ponían como una especie de pedal para que cuando... Una campana. Ajá. Y sonaba una campana en el cementerio. Hay un cuento de Edgar Allan Poe que es enterrado vivo y trae todo ese tipo de situaciones. Ajá. Que era como el miedo a que te enterraran. Es que, güey, ha sido... Si... Yo podría salir porque Vickinville 2, güey. Pero... El puño era siempre Vick, güey. Con el que chinga este Goku, ¿no? Goku también chinga... No sé a quién con el... Nooo... Toc Poi Pai con... Matongos con la lengua. Con la lengua. Pero así, güey. En el latón con la lengua, güey. En el batón, ¿no? En el batón, ¿no? En el batón, en el batón. En el mil años de muerte. Se me acabé el Duvalin. Sí, pero... Pero no, digo... No, pero... No, pero... Sí, el golpe... El golpe del centímetro. Sí. Que lo haga así. Ah, que lo haga... Creo que esa hit... Hit al que... Al que lo toma así... Hace poco acaban de sacar un video... Con ese golpe. A uno que le bajan el pantalón... Y le hacen así. Ah, sí. Golpe del centímetro. No, o sea... El golpe de los cinco puntos con palma que le tiene el corazón, güey. Ay, el 60... El 64... 80 gramas, 64 palmas, güey. A ver, Otaku, entonces... Este... Vamos a retomar el tema... Ajá. No, güey. Pero es que él decía... Si realmente puede causar la muerte. Sí, aparte... Sí, güey. No, pero... Digo... Era, era, era... Le dice... Creo que el del golpe de azúcar. Porque viene de dulce. ¿Vas a meterte de dulce? Un shot de glucosa. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Si yo termino el muerto... Te... No mames. No mames, qué miedo. ¿Qué hago tú? ¿Qué hago tú? Lo está malo de Yucatán. Ok. Bueno. Ahora, les voy a explicar cómo festejan esta tradición en el... En... En Yucatán. En el estado de Yucatán. Se hace una limpieza profunda de la casa. Muebles y ropa. Las almas están por regresar para convivir con nosotros. El... Hanal Pichan. Como se conoce en la celebración del Día de Muertos en Yucatán. Significa... La comida de las ánimas. O la comida de... De los fantasmas, de los tibundos, ¿no? Para la cultura maya, la muerte consistía en otra etapa de vida fuera del mundo terrenal, ¿no? Entonces, bueno... Que es lo que concebimos hasta hoy en día, ¿no? Ajá. O sea... Prácticamente, es también una... Una celebración a los mayas. Pero ellos ya lo hacen de una manera como más pro. Limpiando la casa como si fuera año nuevo, ¿no? Entonces, bueno. De acuerdo a la tradición, del 31 al 2 de noviembre, Las almas de las personas fallecidas obtienen permiso para regresar a sus hogares y con sus seres queridos. Estos preparan con gran devoción y entusiasmo a los altares que honran a los parientes, que ya no están vivos. Suelen colocarse en lugares especiales de la casa y no puede faltar mesa adornada con veladoras, flores. El Xpuhu, que son este... Flores de tipo silvestre, color amarillo. Y Xhtes, que es de color rojo, que son manteles nuevos. Y bueno, fotografías del difunto, ¿no? También símbolos como un vaso de agua y sal, así como comida, bebida de temporada, tres tiempos, desayuno, almuerzo y cena. O sea, tú le puedes poner una caguama, wey. Un caguama, un tonaya. Y en la noche te levantas, ¿no? Y te la chingas, wey. Sí. Ah, bueno. No, pero porque dice que no se la tomó, qué pendejo. No, wey. Bueno, yo me la tomo. Que después de todo el pedo este, cuando tú comes las cosas, ya no tienen sabor. No, ya no tienen sabor. Que ellos absorben el sabor, la energía. Ajá. Era lo que yo le preguntaba a Dani, le digo, ¿crees que absorbe la comida? Yo creo que a mi abuelito no me gustaban las mandarinas, porque cuando yo las comía también. No, esa chingada no la quiere. No, a mí me maman las princesas mandarinas. A mi abuelito decía, no, ¿sabes qué? A Paco le gustan mucho las mandarinas, ¿verdad? A mi abuelito precioso. Alivienes de mi niño. Sí, mi abuelito, todo mi abuelito precioso, mira. Para que crezca, pero no. Para que estés, ¿no? No, decían, a mi abuelito, te dan casi uno de mis hijos, ¿verdad? Que le decía, de hecho le decía a mi mamá, le decía a mi mamá que, este, yo no estoy para consentirlos. Tú regáñalos y tú, yo no estoy para consentir a los cabrones. Y nos daba lo que queríamos. Una vez nos compró un... 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 payasito. Un payasito. No, estuvo bien cagada en su historia porque les contaba que mi abuelito así, este, nos compró el... el payasito. Y aumentamos la... la cabeza del payaso a unos pasos que vienen abajo. Y le dimos así en la cabeza, pero la verdad, yo siento que toda esta parte también, este, como que va mucho a esta cuestión de... de... de dejarlo frente a los muertos, ¿no? Como que es nuestra necesidad o nuestro gusto o todo lo que vivimos con ellos, que también uno como humano no entiende esa etapa que... que continúa después de la vida, ¿no? Que queremos también nosotros como hacerlos permanecer en este mundo y en nuestros recuerdos... La perra es tanto al muerto. Como la vida del libro de la vida es que realmente muere a una persona hasta que la olviden, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, ya para finalizar, bueno, el Hanar Pichan es una celebración tradicional de Yucatán, que bueno, si ustedes en algún momento llegan a querer celebrar eso, pues ya saben, ¿no? Arman su altar, le bailan, le danchan al muerto y así es como celebran la venida de... en esta época del año. Y bueno, a ver, la venida del señor. Ok. Entonces, ¿algo más con lo que nos queda retroalimentar? Óscar. Bueno, pues yo traía unos datos sobre la famosa cabeza de calabaza que ponemos de repente en Día de Muertos, güey. Y esto viene también de Estados Unidos, de Halloween y todo ese pedo. Bueno, es una historia irlandesa, donde se dice que ya el tacaño tenía alma tan negra como los codos de Paco. Que el mismo diablo fue a ver... ¿Qué fue el diablo, güey? A ver qué pedo con este men, güey, con este carnal. Perdón, señor güero. Perdón, señor sopita de arroz. De hombre, güey, fue para chicar si era real, güey. Entonces se hace compa de este güey y pues dice, ¿no vamos a echar unas chivas en la madera, no? Una sopita de arroz. Una sopita de arroz. Una sopita de arroz en la madera. Y luego ya le revela su identidad, güey, le dice que tiene que llevárselo para apagar sus pecados y todo eso, ¿no? Todo lo malo que hizo. Entonces el Jack, el Jack le propone, güey, le dice, pues una última cubeta, ¿no? ¿Por qué no? Los últimos crayones. Los últimos crayones y una pizza de, ¿de qué? De cochinita. De cochinita, güey. No, bien verdad. Pero después, güey, checa en la carretera y dice, no mames, güey, pues yo no traigo dinero. Y el diablo, no, pues yo tampoco, güey. Y el Jack, güey, le dice, no, pues tú eres el diablo, güey, pues disfrázate de, o conviertete en moneda para pagar este pedo. Pero el Jack, güey, ya que el diablo estaba convertido en moneda, el Jack lo mete a su bolsa, pero con una cruz. Es una historia medio pendeja, pero pues está ahí mamona, ¿no? Y entonces ya el diablo ya no se podía volver a su forma normal, güey. Por la cruz. Por la cruz. Entonces ahí se queda y el Jack ya lo manipuló. El Jack siempre así traía dinero en la otra bolsa, pagó la cuenta y pues ya se fue, no, por tacaño que era. Y cuando el Jack se muere, güey, cuando el diablo bajó a George, ¿sí saben esa? Sí. Algo, algo así, con un violín de oro, ¿no? Pero vengan. Sí, sí, sí. Y luego... Que mete el alma para hacer lambda con estrés. Ah, John, de hecho, los güeyes de payaso de rodeo tienen una rola que se llama el diablo bajó a George Young para... Los originales. Los originales. Sí, la vinchida. Y luego, como este, ¿cómo se llama? Robert Johnson, que también, ¿no? Ya, creo que en una esquina vende su alma. Un cero. En un cruce, en un cruce. En una esquina. Y bueno, ya cuando Jack se muere, güey, pues llega con San Pedro y San Pedro dice, no, güey, pues que me entran otra vez por allí, y... Ah, no, no, güey, si le pagó con el diablo. No, o sea, ya había regresado y todo. Ah, es que la promesa que hizo diablo fue de que, güey, pues regresame a mi forma natural y no me voy a llevar tu alma, no vas a entrar al infierno nunca. Y, pues, Jack está bien, ¿no? Pero ya después se muere Jack. Entonces ya, pues, San Pedro no lo quiere y lo manda al infierno, güey. Lo manda al infierno y... Pero ya no puede entrar por la promesa que había hecho con el diablo. Y yo lo quería ahí y que no se lo llevó su alma. Queda como en el limbo. Se queda en la pinche puerta del diablo allá afuera y el diablo para castigarlo lo mete a una calabaza, güey. Que también para los celtas, por los celtas que tallaban los nabos o tallaban las calabazas. Entonces le ponen una... El alma del Jack pues se empieza a encender dentro de la calabaza y es cuando dicen que este... Pues Jack es una calabaza con una linterna, por eso se llama así. Por eso se llama... No, por eso en... En el extraño del mundo de Jack le dicen el rey calabaza. Sí. Y también, ¿sabes cuál? También el cliente sin cabeza. Ah, sí. Que también tiene su cabeza en forma de calabaza. No, es que... Bueno, hay una historia sobre el diablo y toda esta parte. Este... Está también lo que tú comentabas. Las de... El... El... En Georgia. En Georgia. Con el violín. Con el violín. También este... El... El guitarrista que vende... Era el violinista de la Tartini. De los 27. Josepe Tartini, este... Pues una vez tiene un sueño donde... Era violinista, Tartini. Entonces tiene un sueño y el diablo empieza a tocar para él. Entonces, este... Decía esa melodía. O sea, que de hecho se dice que en esa historia está basado, este... Bohemia Rhapsody. Ya. La canción de The Queen. Ajá. Porque de hecho la canción de The Queen habla sobre eso. Habla sobre... Maté un hombre, este... Yo lo... Yo lo maté porque él se mató a sí mismo. O sea, él como que dice... Pues yo lo... Es un asesinato, yo me maté a mí mismo, pero... Estoy yo, este... Tomando las probabilidades de este asesinato. Y posteriormente, cuando empieza, este... Es una rhapsodia. ¿Por qué? Porque la rhapsodia va de cierto... Está en cuatro tiempos. En cuatro tiempos, ¿no? Creo que es un... Cuatro tiempos. Son varios tiempos. Ajá, son varios tiempos. Y todo eso lo van marcando. Y también hay una parte en la que está como... Compitiendo el infierno con el cielo. Sobre el alma de esta persona que muere, ¿no? Que al principio que... Lo que te dicen es que una persona muere. Y posteriormente ya es cuando empiezan como... A competir el cielo contra el infierno. Contra... Por esa alma. Por esa alma. Entonces... Dicen que está muy basada por la historia. ¿Sabes? Hay una... En... En el Guitar Hero. Al final del Guitar Hero 3. Peleas contra el diablo. Contra el diablo. Y tienes una batalla contra el diablo. Perdón, me acordé. Me acordé. No lo guardas. No, ¿sabes? No. ¿Y sabes también dónde? ¿Dónde? En... Este... Dante es infierno. Sí. Porque está basada en la divina comedia. Claro, en la divina comedia. Ajá. Pero también al final del día. Que el diablo dicen que realmente el diablo no... No tiene como esa posición del infierno. Sino en el estado unido. En el último circo del infierno. Y bueno, para seguir contando la historia del Tartini. Que ya me interesó. Es... El... La... La idea es que por ejemplo el diablo le da el violín a Tartini. Para que pueda tocar esa melodía. Entonces ya cuando despierta Tartini de ese sueño. Ver el... El violín, güey. Dice... Y empieza a tocar la melodía. Supuestamente se hizo muy famosa en esos tiempos. Ajá. Pero cuando se iba a morir Tartini. Ya estaba agonizando. Está bien imputado. Porque dijo que su melodía nunca pudo ser tan buena. Como la escuchó en ese sueño con el diablo. Y pues es la historia de Tartini. Sí, no. Y es que fíjate que el diablo está muy muy grave esta parte. Porque... En toda esta posición del rock. No sé si llegaron a ver la película de Tenacious D. Es buena, es buena. Muy buenísima. Que de hecho dicen que... Este... La púa... La púa es el destino de Peak of Destiny. Que es lo que va buscando. Que es un diente del diablo. Que es lo que te ha... Quien la tuvo fue Jimmy Page. Que fue cuando hizo este... Escalera al cielo. ¿Está el tú de gana? Estar el tú de gana. Estar el tú de gana. Ajá. Este... El guitarista Daisy también la tuvo. ¿De quién? El guitarista Daisy Dizzy este... Daisy Dizzy. Este... ¿Cómo se llama? No sé, pero Daisy Dizzy. ¿Cómo se llama Daisy Dizzy? Aguil Junk. Aguil Junk. Ajá, también la tuvo. Este... Los mejores guitaristas de todo el mundo. Este... Ellos escribió su mejora rola. Con ese diente... Con ese diente del... Escribió Highway to Girl. Ah, sí. La carretera al infierno. La carretera al infierno. Sí, se supone, ¿no? Que todos los mejores guitaristas del mundo. Que han tenido como esos... Esa guitarista de la púa. Esa guitarista de la púa. Que era el... El guitarista de la púa. El guitarista de la púa. El piano de la púa. El guitarista de la púa. El de Allison. Sí, el baterista. Los de Panda. Los de Panda. Y bueno, este... Retomando el tema de las tradiciones. Eh... También hay tradiciones como en otra... En otros países. Donde... Por ejemplo, en la India. Eh... Las puertas, por ejemplo, ponen harina. Y... Ponen los pies hacia adentro. Es como la... La bienvenida a los muertos. Y cuando se termina el ciclo. Que es... Este... Lo... Eso es muy variado. No es como una fecha como aquí. El primero de noviembre y eso. Sino que es cuando la luna está más chingona. Ya. Y cuando termina ese ciclo. Ponen los pies hacia afuera. Que ya es como la despedida a los muertos. También. Es como cuando juegas el agua, güey. Porque cuando abres el portal. Ya da la bienvenida. Y cuando ya vas a cerrar. Dineyaka, Maracaide. Sí. Bueno. Buenas noches. Es muy bien. Muerto. Es muy muerto. Es muy muerto. Lo que hacen ahí en la India. De que tiran los cuerpos al río. No, güey. Y luego lo llenan de velas. Sí. Es otra tradición que tiene también esta temporada. Donde hacen flotar algunas veladoras. Y también en el río. Que es donde los entierran. De hecho mucha gente se baña también ahí. En esa temporada. Y hay una calidad de alimentos, güey. Es una parte bien chingona. Porque es cuando preparan comida. Y se la dan a la gente más necesitada. Es otra. Es una leyenda. Es una leyenda que tienen ellos. Donde. Una cultura, ¿no? Sí, es parte de su cultura. Se llama Mahabharata. Es cuando este men. Es como una biblia para nosotros. El Mahabharata. Bueno. Biblia para nosotros. Mahabharata para ellos. Donde este se va al cielo, güey. Abandona su cuerpo. Y estando en el cielo. Todas sus obras de caridad se le regresan. Pero solamente encontraba oro y plata. No había comida. Entonces así como que. Güey. No me voy a comer las monedas de plata ni nada. Entonces él tiene rezos hacia el dios de la muerte. Y lo regresa en dos semanas para. Para corregir su error. Eh. Entonces ella empieza como a alimentar a la gente. Y es cuando llega de nuevo al cielo. Después de estas dos semanas. Y ya ven un chingo de comida. De chéveres. Es que también. Toda esta parte de este. Lo que viene de la cultura egipcia también, ¿no? Que no se entraba por todo. Toda esta parte como de los egipcios. Que. Decían que. Los enterraban con todas sus pertenencias. Porque los iban a ocupar en la siguiente vida, ¿no? O sea que los enterraban con su. Con su oro. Con todas sus riquezas. Para que en la siguiente vida tuvieran ese dinero. Para poder. Como costear. Que falso. Como los griegos, ¿no? Que se ponían monedas en los ojos para. Para pagarle a. Para hacer el río. Eso es lo que va a hacer al griego. Tiene como una obsesión con un río, ¿no, güey? Porque era este vato para que los pagaran. Los. Les pagaran y los. Les cruzaran la balsa, güey. Ya ves también los aztecas. Por eso este. El. 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 El río, ¿qué? Es un río, güey. Claro. El río bravo. Pero en ese tiempo, ahorita te pones monedas y te, güey. Para pagarle al Uber de aquí y el más allá, ¿no? Sí. Me da uno VIP, por favor. Sí, güey. Uber Black. Uber Black. Uber Black. Hay una. Hay una forma muy similar. Como la que se da soltando a los religiosos. Que era en China, güey. Oh, güey. Este, ¿saben cómo se le daban los chinos a sus... difuntos? Se realizaba un combate de artes marciales Y el primero que se muera gana No, no es cierto No mames, yo no mames, neta Yo sí me la creí Combate fuerte Ellos le llaman el día de limpieza de tumbas Esto pasa entre el 4 y el 5 de abril Para estos vatos es como que todo muy exacto Cuando cambia de viernes Como Yu Yu Hakusho, ¿no? Toda la parte con cuchillos Y el primero que se muera gana Y es cuando Toda la vegetación empieza a restaurar Entonces, sí es como un lugar muy chido Para pasar el fin de semana El buen fin Sonará mamón, pero por ejemplo en nuestra cultura El morir era algo verga Algo chido Por algo a los ganadores En el juego de pelota En el juego de pelota los sacrificaban Realmente el morir era algo chido No era como por ejemplo en la lluvia de Grecia Que el morir era Verga Para comer a los gladiadores Y la gente En el policía Pero sí, también por ejemplo Los vikingos Si morías en combate Es porque eres una verga Y directo a Valhalla Y a pistear Y a chingar con Odín Y putazos todos el día Pero no todas En todas las culturas Pero sí en la gran mayoría Bueno La muerte es algo honorable Los japoneses por ejemplo También Si tú Morías en combate Como un samurái Estaba bien verga Si cometías una madre Harakiri Ningún mal O sea Quien era suicidio Pero por ejemplo Era tu forma de Limpiar tu honor De limpiar tu honor Te hacías el harakiri Y es todo un pinche ritual No es cualquier cosa Es como por ejemplo Los yakuza Tal vez no es como la muerte Pero el quitarse el dedo Meñique Que ya representaba como que Habías traccionado a alguien Pero habías limpiado tu honor Si tú hacías negocio Que eres un mafioso En Japón Y ves que la persona Cuando estás haciendo un negocio Es una persona Que se cortó el dedo Meñique Y dices Güey Es una persona que tal vez Cometió un error Pero ya lo pagó Yo sabía que se lo cortó Bueno o sea Sabía que se cortaron el dedo Pero no sabía por qué Sí Era como para recuperar su honor Con este dedo Bueno chavos Pues llegamos al final De este tema De una historia borrosa Sobre el día de muertos Espero que les haya gustado Y bueno Vamos a mandar Algunos saludos ¿Alguien tiene saludos? Yo tengo saluditos Chicos Este que les estuviera Escribiendo en un ratito Un saludo A Chris Sal de uvas picot Que es Chabelo Saludos Chabelo Patrocinanos Que no queden grumos Cuate Es un compota mío Este También quiero Mandar un saludo Yo quiero mandar un saludo Para mi bebé Para Adriana Yami Volver a Estrada Un saludo Chiquita Un saludo Para el Fox Arias Quiroz ¿Un saludo? Tú Obviamente Medio León Conoce al Fox Fox Compota Otro saludo Otro saludo A tú muy verga Con la comida Que se hagan las retas Aquí wey Y un saludo Para James Pacón Saludos Saludos No sé quién más Quienes saluditos Bueno Tengo un saludo Para Brasil La Luna Para Anaísa Mora Para Noemi Para Dani Morales Mi amor Precioso Te amo Un saludo Yo también te amo Dani Para Paola Vásquez Y para Noemi Tienes a Javier Tienes a Javier Tienes a Javier Tu cariño Para mi amigo Este Marco Sánchez También Que nos está viendo Normalmente Es seguido Para Bumigol Cid Y para Bumigol Que yo no le doy el trabajo Ya no Tienes un saludo También para Este Guadalupe Este Vázquez Para Guadalupe Vázquez Talia es la mimosa Para ti Mamá Para tu mamá Tira las petas La verdad es que Es un chiste Sobre el perro Y Sasa Sasa La mala fría Sasa La mala fría Un saludo Para Noemi Véanos Cabrón Ya ven Estás de vacaciones Pero Ese güey También tiene que venir Este güey Sabe cosas Y sabe bien Sabe cosas Sabe cosas De nosotros Sí Y como diría El bandanero Este güey Sape Si llegaron A esta parte De los saludos Escuchen La siguiente La siguiente semana Vamos a hablar Ahora sobre Caligula Y va a estar Bastante Va a estar bueno Bien amigos Este fue nuestro capítulo Número Veinte Veinte De una historia borrosa Día de muertos Veanlo Saluditos Nos vemos en la próxima ¡Coganud! Sigan bebiendo Sigan bebiendo ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!